Este 15 de mayo, cuando se celebra el Día de San Isidro, patrono de los agricultores, personas que laboran en diferentes entidades del Estado, dependientes del Ministerio de Agricultura, solicitaron sean incluidos en la categorización para recibir una mejora sabiduriana. Así lo explica la presidenta de la Asociación Nacional de Profesionales Agroecuarios, AMPA, en el Instituto Agrario de Educado IAD, en esta ciudad, Elena Cruz. Que exigíamos que se nos categorizara, ya fue cumplido. Se dijo que era a partir de enero de 2019, pero es retroactivo, o sea que le van a pagar. Pero en las demás instituciones, como es el caso de Medio Ambiente, IAD, a la cual yo pertenezco, Indocafé, Inespre, bueno, las demás instituciones no se han cumplido con la disposición del presidente de la República de que se nos categorizara por tiempo en servicio y el título, y el título, ajá. Entre las entidades señaladas por la AMPA están el IAD, Indri, Ministerio del Medio Ambiente y Mestre, entre otras entidades. Joan Nicolero, NTN, su noticiero general.